Te vi bailar en la esquina y tu nombre oí En una conversación fue difícil, lo sé, no lo puedo entender Cuando yo te veo, la historia observo en tu mirar Cuando bailamos, la noche brillará La noche brillará, la noche brillará La noche brillará al bailar La noche brillará Éramos solo dos Y el frío sentía Tu mano tomé Y la lluvia caía Y allí comprendí Eras para mí Cuando yo te veo, la historia observo en tu mirar Cuando bailamos, la noche brillará La noche brillará La noche brillará La noche brillará Al bailar La noche brillará 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 Y allí comprendí Eras para mí Cuando yo te veo, el frío es la vida Y allí perdí Cuando bailamos, la noche brillará La noche brillará, la noche brillará, la noche brillará, al bailar, la noche brillará. Éramos solo dos y el frío sentía, tu mano tomé y la lluvia caía y allí comprendí, eras para mí. Cuando yo te veo, la noche brillará, la noche brillará, al bailar, la noche brillará.